Le mandamos un gran saludo, bienvenido también a mi compañero Ramiro Doria de María Anda, bienvenido compañero, gracias a Palai Tegu es el estilo musical de la potencia ¿A quién le enviamos? ¿Estamos listos? Otra de las grandes, dice... ¡Así! Inolvidables como siempre, de los grandes éxitos Aquí en el recorredo se llama, aunque no sea contigo A placer, puedes tomarte el tiempo necesario De portarte, tú estaré esperando Y el día que te decidas a volver Y ser feliz como antes tu hijo No te pierdas, pero no te pierdas Estarás viviendo a diario Y la soledad de los amantes que al dejar de ser Estudiar, llena de riesgo, en tu viaje Estudiar, llena de riesgo, en tu viaje Puedes curar, 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 llena de riesgo Puedes curar, llena de riesgo Puedes curar, llena de riesgo Aunque no sea conmigo Puedes curar, llena de riesgo Y avanzamos con otro gran éxito Puedes curar, llena de riesgo 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 ¿Cómo es eso? Me encanta la cabeza, ¿qué es eso? Y si oigan todos los videos, vale como el mundo. Yo me lo sirvo en el trono de monarquía, con tu poder de granas. Esa es la verdad que no hay la vida. 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 ¿Dónde estarás, amor? ¿Qué te hará? ¿Qué será? ¿Quién te olvidará? A ver, ya reina. ¿Dónde estarás, amor? ¿Qué te hará? ¿Qué será? ¿Quién te olvidará? A ver, ya reina. ¿Qué te hará? ¿Qué será? ¿Qué te hará? 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 La vida con el mismo lugar, pero me gusta bien Pero un día que me dio su casa, que fue a volar, no lo creí Ella me dio su amor, ella me dio mucho chiquito Pero un día que mi parió, ella llevó mi mejor amigo La vida con el mismo lugar, ella me dio su casa, que fue a volar, no lo creí Ella me dio su casa, que fue a volar, no lo creí Ella me dio su casa, que fue a volar, no lo creí Ella me dio su casa, que fue a volar, no lo creí Ella me dio su amor, ella me dio mucho chiquito Pero un día que me dio su casa, que fue a volar, no lo creí Ella me dio su casa, que fue a volar, no lo creí Ella me dio su casa, que fue a volar, no lo creí Y yo triste todo, pero tengo un victorio Porque lo he encontrado, un amor como todo mío Llego de ti bonita, de la distanía Pero que me hagas tus alas, que te voy a borrar todo con ti Ella le dio su amor, ya le quedamos chiquillos, pero un día le dijo adiós y se la llevó por aquí. Ella le dio su amor, ya le quedamos chiquillos, pero un día le dijo adiós y se la llevó por aquí. Y vámonos con más de las cumbias, porque llegó el momento, el momento cumbiamero para todos y nadie de ustedes. Aquí le enviamos más elecciones de las cumbias inolvidables, más de la potencia del trailer, trailer dice así. ¡Suscríbete! 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 La Navarra es muy peligrosa Porque es venenosa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!